Bueno, pues aquí ya casi, casi entramos a los Estados Unidos. Bueno, ya casi estamos adentro. Nos falta un poquito aire, si pueden ver, para llegar a la revisión de inmigración. Esperemos en Dios que todo nos vaya bien. Les voy a mostrar un poco del muro. El muro de Jericó. El muro que tiene un maldito, eso tiene el de pata. Que le pisa la chancla de Sarita. Gracias, Dios les bendiga y Dios les pague por todos los que están orando por nosotros. Unos de acá de México nos están arreempujando con las oraciones y otros de Estados Unidos nos están jalando. La mano de Dios hasta aquí no nos ha dejado, ha ido con nosotros de hombro a hombro la mano del Señor Jesucristo. Bueno, no sé si pueda grabar, no creo que voy a poder grabar ahí cuando nos estemos pasando. Aquí está un poco de lo que es la entrada para cruzar la frontera. Es el cano blanco ahí, ese del liceo, ahí va. Edgar, para su familia, el liceo, su familia, María. Liceo. Se alcanza la guita. Arriba. 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 Gracias por ver el video.